Lo primero, buenas tardes o buenas noches. Gracias por su presencia a las personas que están en el auditorio. Felicitar a las personas que han hecho posible estas jornadas de entidades. Felicitar al señor alcalde por su participación en la apertura de dichas jornadas. Estas jornadas son las que hacen como las asociaciones de vecinos para darnos a conocer. ¿Qué le ganes? Yo represento, soy el presidente del club de esquí Leganieve. Su fundación fue hace cinco años. Las actividades que realizamos son, pues como dice la verdad, en la naturaleza, de esquí y de snow. Somos unos grupos que cuando somos suficientes vamos en autocar y si no nos comunicamos con los coches. Y unos y otros, si nos montamos nuestros viajes, bien al Pirineo, a los Alpes o a Sierra Nevada. Y voy a hacer ahora hincapié en una cosa que me ha gustado mucho. Después de oír los fundamentos expuestos por las distintas entidades, me quedo impactado de la calidad humana que desprenden. De verdad, de verdad, que me hace muy feliz y sobre todo tener unos vecinos tan maravillosos. La frase célebre de qué puede hacer uno por su país, sino qué puedes hacer por tu país, aquí encaja perfectamente y sin más. En las fechas en las que nos aproximamos, estos actos humanos toman una fuerza especial. Yo que vengo a hablar de deporte y ocio, me quedo un poco triste al oír los comentarios tan humanos. Hay personas que tienen un corazón que no les cabe en el pecho. Y no puedo decir más. Estaría cediendo todo mi tiempo para decirle gracias por la labor que desempeña. Pero el mundo sigue y también hay que cargar las pilas para seguir en la lucha. Una de las formas más para cargar las pilas es hacer deporte. Descansa el cuerpo y la mente. No voy a decir más porque todo el mundo sabe lo que es el deporte. Pero sí quiero decir una cosa de un deporte en especial. Todos los deportes son bellos y hermosos, pero el esquí y el snow tienen un valor añadido. Ese valor es el escenario donde se practica en plena naturaleza. Donde la belleza explota con toda su fuerza. Cota 2.500, la noche anterior nevada intensa, por la mañana cielo azul y sol radiante. Donde el paisaje, el paisaje que se contempla es como un cuadro hecho por un pintor llamado Tiempo. Que ha tardado en realizarlo millones y millones de años. Cincelando y dándole colorido. Este cuadro tiene magia. Ni el mejor cuadro de Velázquez puede igualar. Delante del mejor cuadro de Velázquez, uno, si quiere, no puede pasear entre sus personajes. En el cuadro del pintor llamado Tiempo, se puede pasear y deslizarse por sus laderas llenas de nieve. Sus sendas, sus ríos, sus lagos. Para hacer esta actividad, se necesita un vehículo. Este vehículo son los esquís. O la tabla de snow. Las sensaciones son indescriptibles. Hay que probarlo para conocerlo. Y me podría extender, pero bueno, más o menos en lo que... Proyectos que tiene el club. Para acercar a los ciudadanos de Leganés, a estos paisajes y practicar este deporte, he hablado con la concejala de deportes, Noemí, para que tenga en cartera el mismo proyecto de de jóvenes. Hacer excursiones, fines de semana, a los Pirineos. Sé que la situación actual es complicada, pero que lo tenga en mente. Otro proyecto es que el primer globo de cristal que España logre en su carrera saldrá de Leganés. El globo de cristal es la equivalencia a la Copa Mundial de fútbol, pero en esquí. Somos campeones en tenis, Fórmula 1, fútbol, artes marciales, ciclismo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos falta el esquí. ¿Podemos? Podemos. Por ello, hay que hacer algo. Ese algo es hacer una estación de esquí en Leganés. Estación de esquí de nieve sintética. Sería el doble de Sanadú. Elevada. Los coches pasarían por abajo, al aire libre. Un ligero techo para las inclemencias de la lluvia. Y nada más. Los 365 días del año para practicar y que los chavales en los colegios lo hiciesen. Se puede hacer pruebas de esquí, para los de snow, barandillas, trampolines, colchones, etcétera. Saltos y un colchón para practicar los saltos y no hacerse daño. También una pista de esquí crocs. La construcción no se alteraría el tráfico ni se tocarían las calles. Se aprovecharía el parking del campo de fútbol. Su situación estaría entre el campo de fútbol y la plaza nueva. Toda la caída hasta la carretera que va a Carabanchel. Yo calculo que si es el doble de Sanadú serían unos 500 metros más los de snow. Se podrían hacer tribunas, crear alguna tienda. La estación sería cero contaminación y cero mantenimiento. El mismo material se utilizaría que en la nieve natural. Sería cuna de futuros campeones. Después del colegio, pues entrenar, igual a que se va a jugar al fútbol o al tenis. Y a la vez estar cerca del casco urbano. Muy cerca de la cantera. Y si lo conocéis, podéis daros un paseo y ver el sitio. El sitio sería fantástico. No quiero entretenerme más porque el tiempo lo requiere. Solamente desearos felices fiestas, próspero año nuevo. Y el mayor tesoro que tiene Leganés es su gente. ¡Viva Leganés!